Tras la reunión fallida del pasado lunes entre sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud, vuelve la huelga de facultativos en atención primaria convocada por el Sindicato Médico Andaluz. Un paro de 24 horas que se repetirá semanalmente hasta el próximo 24 de mayo, previo a las elecciones municipales. La manifestación ha comenzado este miércoles 12 de abril, Día Nacional de la Atención Primaria, frente al Palacio de Santelmo. Buenas tardes, ¿qué tal están? Otro asunto de actualidad andaluza es el elevado precio de la vivienda y la proliferación de alojamientos turísticos. En este sentido, la Junta de Andalucía está elaborando un decreto que permitirá a los ayuntamientos regular con normativa propia dicha ordenación turística. Enseguida los detalles, pero antes les contamos toda la información sobre el inicio del juicio con jurado popular promovido contra la mujer acusada de asesinar a una pareja en julio de 2020 en dos hermanas, hechos por los que la Fiscalía reclama para la encartada, que padecía un trastorno por consumo de cannabis, de larga evolución y un trastorno mixto de la personalidad con rasgos paranoides, cerca de 30 años de cárcel. La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Facali, ha organizado un acto en conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, el cual tuvo lugar el pasado 8 de marzo, con el fin de mostrar la cultura gitana. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club ya se encuentra en Manchester para disputar mañana la ida de los cuartos de final de la Europa League. Y tras la reunión fallida del pasado lunes entre sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud, vuelve la huelga de facultativos en atención primaria convocada por el Sindicato Médico Andaluz, un paro de 12 horas, que se repetirá semanalmente hasta el próximo 24 de mayo, previo a las elecciones municipales. La manifestación ha comenzado este miércoles 12 de abril, Día Nacional de la Atención Primaria, Laura Gómez, frente al Palacio de Santelmo. Sí, la situación en atención primaria sigue sin resolverse y se acumulan las cuestiones pendientes en la mesa de negociación sin que haya soluciones efectivas. Con motivo del Día Nacional de la Atención Primaria, el Sindicato Médico Andaluz convocaba este miércoles una jornada de huelga para todos los facultativos de atención primaria. Una jornada de huelga que ha estado acompañada de una manifestación en Sevilla desde el Palacio de Santelmo. Todo ello, además, tras la reunión de ocho horas del pasado lunes entre sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud, que terminó sin acuerdos. El Sindicato Médico Andaluz considera que el SAS desprecia a los médicos de atención primaria, ya que, según sus declaraciones, ninguno de los planes e inversiones puestos en marcha en los últimos meses ha sido dirigido a estos profesionales, cuya situación es desesperada. El sindicato considera inaplazables medidas como la limitación del número de pacientes por médico de cabecera y día que la Junta prometió hace más de dos meses y que no se ha puesto en marcha. Por ello, tras la reunión de más de ocho horas entre sindicatos y el SAS, vuelve la huelga de facultativos en atención primaria convocada por el Sindicato Médico Andaluz. Una de nuestras mayores quejas es que no hay ningún plan elaborado, ningún plan serio, ningún plan para paliar la escasez de médicos que existe ahora y que se va a agravar. La consejera dice que están haciendo esfuerzos y que tienen en marcha medidas. Por su parte, comisiones obreras UGT y CESIF no descartan volver a las movilizaciones contra la orden de tarificación de la Junta que abre la puerta a concertar con la empresa privada la atención primaria. Y es que la Consejería de Salud, Catalina García, se resiste a retirar dicha posibilidad de la orden, como le exigen los sindicatos, y se limita a asistir que esto solo se produciría en situaciones de emergencia sanitaria. Y desde la Junta de Andalucía han mostrado predisposición en todo momento al acuerdo. Sin embargo, parece haber escollos que lo impiden. El principal es esa posibilidad de derivar servicios públicos a clínicas privadas recogida en el último decreto. Una opción que, de momento, el Ejecutivo Regional no se plantea eliminar, como piden los sindicatos. El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, considera que no hay motivos para esta huelga. Respecto al tema sanitario, lo que decimos siempre, nosotros respetamos, por supuesto, cualquier tipo de movilización. Los sindicatos están en pleno derecho de reivindicar aquello que estimen oportuno y de movilizarse si es necesario. Nosotros, desde luego, desde el Gobierno de Andalucía, entendemos que no ha lugar esa movilización, que no hay motivos para convocar esa movilización. La negociación sigue en marcha. Hay que recordar que este Gobierno ya ha llegado a dos acuerdos en mesa sectorial con los profesionales sanitarios, que la sanidad se está mejorando como nunca antes se había mejorado en la historia de Andalucía. Y seguimos negociando, ¿no? Confiamos en que podamos llegar a un acuerdo lo antes posible. Desde luego, se han decretado una serie de servicios mínimos para garantizar que el ciudadano, que el paciente, no se vea afectado. Y pondremos todo de nuestra parte, siempre de acuerdo a las posibilidades reales con las que cuenta el Gobierno, ¿no? Para llegar a un acuerdo que es lo más importante. Seguir reforzando nuestra sanidad, seguir mejorando la calidad de los servicios que se prestan y también seguir mejorando, por supuesto, las condiciones de trabajo de los profesionales que desempeñan su función en el SAT. Y desde la oposición siguen pidiendo a la Junta atender y cumplir con las reivindicaciones de los médicos andaluces para que ello se traduzca en un mejor servicio sanitario al ciudadano. De hecho, la sanidad está siendo el caballo de batalla en esta pre-campaña. El secretario general del Partido Socialista, Juan Espadas, ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no siga aplazando esas soluciones que necesita la atención primaria. Cada vez que aplazamos esto, cada vez que nos enrocamos, como está haciendo el señor Moreno Bonilla y la señora consejera de Salud, lo que ocurre es que estamos poniendo en peligro la vida de la gente. Y esto es muy serio. Así que yo le pido al señor Moreno Bonilla que reflexione, que baje al suelo, que deje de hacerse fotos con todo el mundo y resuelva los problemas de la gente, que es para lo que es presidente de la Junta de Andalucía. Y en ese sentido, le pido que tenga claro que no solo por tener más recursos en el presupuesto se resuelven los problemas de la sanidad. Primero, los recursos deberían ir solo y en exclusiva y de forma claramente mayoritaria, al menos, a la sanidad pública y no cada vez más a la sanidad privada, que es lo que está haciendo, porque lo que me temo es que aquí se está produciendo lo siguiente. Como no hay acuerdo con los interlocutores y representantes de los trabajadores para resolver las demandas legítimas del personal de la sanidad pública, pues resulta que los ciudadanos están cada vez más enfadados con el servicio que se les presta. Momento en el cual el señor Moreno Bonilla sigue traspasando recursos para prestar los servicios que tendría que presentar la sanidad pública, prestarlos en la sanidad privada, pagándolos con los recursos públicos. Este martes, el delegado de Hábitat Urbana y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha informado sobre los acuerdos alcanzados en Consejo de Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, como son el desbloqueo del proyecto de la C-35, el plan parcial de la zona del Higuerón Norte, la posibilidad de crear una pasarela sobre la lámina del río Guadalquivir y la reordenación de la parte frontal del cementerio. El delegado ha hecho hincapié en el desbloqueo de algunos proyectos urbanísticos y abordar soluciones, según ha declarado, a problemas crónicos de la ciudad. Por un lado, se inicia la reactivación del eje de conexión metropolitana C-35, que quedó suspendida en el año 2015. Comienza así un procedimiento de análisis y evaluación del proyecto inicial para saber si se debe mantener, cambiar en parte o de forma radical. Esto complementa otro elemento importante que nos permite avanzar en el desarrollo de esta ciudad, que ha sido ya lo que se acordó y firmó por parte del alcalde el 13 de marzo con la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, por lo cual se asumía por parte del ayuntamiento la sesión de la Administración Estatal de parte de la S-20, que conlleva por parte del ministerio un nuevo nudo de conexión entre la S-20 y la S-40. Se da también luz verde al plan parcial de la zona de Higuerón Norte, que afecta a una superficie de algo más de un millón de metros cuadrados. Algo que dará pie a la creación de una nueva zona de crecimiento en la ciudad, vinculado al desarrollo de actividades económicas y zonas verdes. En tercer lugar, se aprueba plantear al Pleno la modificación puntual para la creación de una pasarela sobre la lámina de agua del río Guadalquivir, entre el puente de Santelmo y el de los Remedios, vinculada al proyecto de la fábrica de tabacos. Hemos aprobado también una modificación que se va a hacer presupuestaria, una modificación puntual para aprobar un destino de 78.000 euros a la Orden de Predicadores Dominica de la parroquia de San Jacinto, que está en el contexto de ir resolviendo el problema que se solventó en la ciudad con el tema del ficus que está en el atrio de dicha parroquia. Por ello, se ha encargado mediante convenio al Organismo Público del Consejo Superior de Investigación Científica un estudio en dos vertientes, una arquitectónica y otra botánica. Por último, se acuerdan inversiones vinculadas a la reordenación de la parte frontal del cementerio para mejorar la calidad ambiental y paisajística del acceso de entrada al Campo Santo. El candidato a la Alcaldía de Sevilla por el Partido Popular, José Luis Sanz, hace parte en la Universidad Pablo de Olavide, la conferencia Un Proyecto llamado Sevilla para los Jóvenes. Sanz ha expuesto ideas, propuestas y medidas con la intención de que los jóvenes puedan vivir mejor en la ciudad de Sevilla. El líder del PP en Sevilla se ha reunido con alumnos de la universidad con el objetivo de escuchar sus propuestas, cuestiones e inquietudes. Sanz añade que los jóvenes sevillanos son el presente y futuro y que su intención es impulsar políticas para un aumento de oportunidades en su propia ciudad. Esa es la Sevilla que yo quiero, una Sevilla que funcione, una Sevilla que empiece a recuperar el mucho espacio que ha perdido en los últimos años y para eso, para eso es imprescindible que los que tenéis que ser protagonistas de ese cambio en Sevilla, de esa Sevilla dentro de 20 años, sigáis viviendo en Sevilla, sigáis trabajando en Sevilla y disfrutéis de Sevilla. El candidato ha recalcado que su proyecto, un proyecto llamado Sevilla para los jóvenes, tiene la intención de frenar la fuga de buenos estudiantes sevillanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La hermandad de la Macarena ha emitido una carta firmada por su hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, en la que alaba el comportamiento del cuerpo de nazarenos en la estación de penitencia de la pasada madrugada. En el escrito se indica que los hermanos tuvieron un comportamiento ejemplar, solidario, abnegado, generoso, colaborador y sacrificado por el bien general de la cofradía, destacando el formal, serio y honorable trabajo para cumplir los compromisos adquiridos con las demás hermandades de la jornada. La corporación dejó 12 minutos de adelanto en carrera oficial, a pesar de ser la cofradía más numerosa de toda la Semana Santa de Sevilla. José Antonio Fernández Cabrero califica el esfuerzo de los hermanos de la Macarena como un milagro que nadie esperaba, un esfuerzo sobrehumano y una demostración de la determinación Macarena. Concluye afirmando que nadie de fuera venga a decirle a la hermandad de la Macarena cómo hay que hacer las cosas. La hermandad de la Redención regresó este lunes por la tarde a su sede provisional ubicada en la parroquia de San Ildefonso debido a la reanudación de las obras en la Iglesia de Santiago. El acompañamiento musical lo puso la agrupación de la Redención interpretando marchas dedicadas a la hermandad como Divino Redentor, Eterno Redentor, Rocío del Cielo, Cristo entre nosotros, Círculo de Pasión o Bajo la Luz de tu Mirada. Asimismo, tanto el Señor de la Redención como la Virgen del Rocío procesionaron ataviados para el tiempo de Pascua donde destaca el color blanco. Dios mediante, a finales de este 2023, los sagrados titulares de la Hermandad de la Redención podrán volver a la Iglesia de Santiago. Otro de los momentos históricos del Santo Entierro Grande fue el acompañamiento musical extraordinario que tuvo el Cristo de la Expiración. La banda de la Puebla del Río puso su música tras el cachorro e interpretó marchas de corte clásico, alegre e incluso fúnebre. Hay que recordar que la formación musical que habitualmente acompaña a la talla del Viernes Santo, concretamente la banda de cornetas y tambores de la presentación al pueblo de dos hermanas, acompañó de forma excepcional al misterio de Montserrat. La última vez que este hecho sucedió fue en 1982 cuando la banda de música del Soria 9 lo acompañó desde la Catedral en su procesión extraordinaria en su procesión extraordinaria de regreso a la Capilla del Patrocinio con motivo del tercer centenario de su hechura. Momento ahora para conocer la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Sevilla ya se encuentra en tierras inglesas para afrontar mañana el encuentro de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Manchester United. La expedición partía esta mañana hacia tierras inglesas, como decimos, con Mendilibar a la cabeza, sin Tecatito, Jordán ni Pab Gay, pero con la ilusión de dar la sorpresa ante uno de los máximos favoritos al título, que, por cierto, no contará con uno de sus mejores hombres, Marcus Rasmus. Precisamente de esa ilusión hacía gala Rafa Mir en los medios oficiales del club. El delantero sevillista habló sobre el rendimiento del equipo en Europa, sobre las diferencias entre el anterior entrenador Jorge Sampaoli y el nuevo José Luis Mendilibar y sobre su temporada personal, sobre este año en el que está teniendo algunas dificultades. Bueno, son en el Manchester United, pero ellos también saben que nosotros somos el Sevilla, que tenemos seis Europa League ahí en la vitrina. Tienen que dar respeto, la verdad. Si te enfrentas contra el Madrid en Champions, que tienen no sé cuántas Champions, pues supongo que te dará respeto. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y para eso, pues, lo que vamos a hacer, ir a por ellos, confiar en nosotros y ir con toda la ilusión y todas las ganas. Pasamos a Sampaoli, que es un entrenador, pues, más suyo. Al final, él, pues, para hacernos una idea, él daba un papel para ver dónde jugabas. Movía las posiciones, hacía cosas que al final al futbolista descuadra un poco. Muy bien. Es un hombre de fútbol, que ya ha estado en muchos equipos en primera, que tiene un modelo de juego muy marcado. Entonces, empiezas con... O empiezas no. Tengo toda la ilusión para seguir trabajando como he estado trabajando antes, aunque no han contado conmigo, y esperando esa oportunidad. Pues he hecho de menos el gol como he hecho de menos jugar, la verdad. Al final, está siendo una temporada dura. Estoy trabajando mucho durante el día a día. Estoy intentando tener la cabeza centrada, porque esto al final no es fácil. Pero, bueno, me noto animado. No pierdo la ilusión. Estoy en un grandísimo club y tengo todavía cuatro años y medio de contrato. Así que estoy tranquilo. Trabajo para... Esperando esa oportunidad, que siempre parece, ¿no? Esperando la oportunidad, pero es que es una realidad. Y cuando las cosas se ponen mal, pues, hay que estar paciente, trabajando al máximo y las cosas llegan. Que me estalla es un campazo. Bueno, estuve viéndolos el otro día allí. Aprietan mucho. Pero como todos los equipos, al final todos los equipos son buenos. Esto es primera división. Pero nosotros tenemos algo, que es que tenemos una grandísima plantilla, una afición que siempre está con nosotros. Y a partir de ahí, pues, estar todos juntos. Y está siendo un momento malo, está clarísimo. Hay que ser sincero. No pasa nada. A partir de ahí, pues, trabajamos, le damos la vuelta a esto y vamos hacia arriba. Tras esa cita ante el United, los sevillistas regresarán a la Liga y lo harán sin Marcos Acuña. El comité de competición ha sancionado al argentino con dos partidos por las palabras que le dedicó al colegiado al final del encuentro que les enfrentó ante el Celta de Vigo y que éste recogió en el acta arbitral. Y no ha sido esa la única sanción. Pap Gay estará fuera un partido también por la tarjeta roja que le mostraron ante los vigueses y en lo que respecta al Real Betis se desestiman los recursos por Sergio Canales y el Cántabro. Por lo tanto, no estará ante el Real Club Deportivo Español el próximo sábado en el estadio. Benito Villamarín, al igual que tampoco estará Aitor Ruibal, que se quedará fuera dos jornadas por su agresión a Fale. En el cuadro verde y blanco siguen entrenando y preparando ese enfrentamiento clave de vital importancia ante los periquitos. Lo hacen sin Manuel Pellegrini que continúa en Chile y con las ausencias de Sabalí, Pechela y Víctor Ruiz. Además, por supuesto, de la de larga duración de Fekir, lo cual deja el sistema defensivo con las primeras bajas, como decíamos, tocado, bastante tocado para el encuentro ante el Español. En clave verde y blanca, pero en la sección de baloncesto, se ha presentado hoy un acuerdo muy relevante. La Liga CB e Indesa, su principal patrocinador, y el Real Betis Balompié han alcanzado un acuerdo para que los dos primeros se adhieran al proyecto Forever Green de la entidad de Heliópolis para fomentar el compromiso y el cuidado del medio ambiente. Y en ese mismo acto ha tenido lugar la presentación del último fichaje del Betis Baloncesto, Jeremy Pargo, un jugador veterano, pero de calidad contrastada, que fue NBA y que ha jugado en equipos tan potentes como el CSK de Moscú. El base estadounidense ha pronunciado sus primeras palabras como verde y blanco y también se ha pronunciado el presidente Fernando Moral acerca de cómo ve al equipo de cara a la recta final de campeonato. He entrenado ayer, fue mi primer entrenamiento, he conocido a los jugadores, la verdad que están entrenando muy duro. También necesito conocer más el equipo, qué quiere el entrenador de mí para saber exactamente cuál va a ser mi rol en el equipo. Por supuesto, voy a dar lo máximo de mí y esperar a ayudar al equipo en esta situación. Confío plenamente, tenemos opciones reales. Evidentemente, como decía Salvador, dependemos de algunos fallos de terceros, pero nosotros vamos a dejar todo en la pista, vamos a dejarnos la piel para intentar conseguir esa victoria necesaria y ponérselo a los otros equipos difíciles y que tengan que lograr también resultados favorables para conseguir su salvación. Durante la jornada de este jueves 13 de abril se esperan cielos despejados en toda Sevilla y la provincia y una ligera bajada de las temperaturas con máximas de hasta 26 grados y mínimas de 10. Unas temperaturas que se prolongarán durante toda la semana llegando a alcanzar los 33 grados en las jornadas del sábado y el domingo. Y durante toda esta semana estaremos repasando algunos de los mejores y más especiales momentos que hemos tenido la oportunidad de vivir en directo a través de 101 Televisión y con ello nos vamos. Despedimos estos servicios informativos pero mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de la ciudad pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Vamos a fijarla ahí. ¡Gracias!